Y antes de despedirnos, vamos a ver algo que no se ve todos los días. Les hemos estado mostrando daños ocasionados por los vientos esta semana. Pero veamos esto. Varias cercas han sido derrumbadas en Lubbock debido, por supuesto, a los fuertes vientos. Y una de esas cercas dejó salir a este cerdo enorme en un vecindario al suroeste de Lubbock. El dueño del hogar comentó que abrió la puerta y sorpresa a un cerdo caminando como si nada. Pero miren el tamaño, el dueño lo encontró y lo regresó a casa. ¿Qué opinas? Bueno, qué bueno que lo regresaron. Bueno, estoy segura que muchos no lo hubieran hecho. Amigos, por favor recuerden entrar a nuestra página de Facebook y regalarnos un like para mantenerse actualizado. Facebook.com diagonal Telemundo Aveline. Y también nos pueden seguir en Twitter, arroba Telemundo Aveline. Muchísimas gracias por su sintonía y por su confianza. Que pase un excelente fin de semana. Buenas noches. Gracias por ver el films. Gracias por ver el films. ¡Gracias!